El Chelsea confirma a Sarri como nuevo entrenador y el Chelsea ha hecho oficial la incorporación del italiano Maurizio Sarri como nuevo entrenador para las próximas tres temporadas, después de confirmar ayer la destitución de Antonio Conte tras dos años en el club. Sarri llega a la capital británica procedente del Nápoles, donde ha completado un exitoso ciclo de tres años en el que devolvió al conjunto italiano a la Liga de Campeones, destacó el Chelsea a través de un comunicado emitido en su página web. Estoy muy contento de venir al Chelsea y a la Premier League, es un nuevo período emocionante en mi carrera, afirmó el técnico, de 59 años. Estoy ansioso por comenzar a trabajar y reunirme con los jugadores, indicó, al tiempo que deseó poder, ofrecer a los seguidores un fútbol entretenido y que compitamos por los trofeos al final de la temporada, que es lo que este club merece. Estoy ansioso por comenzar a trabajar y reunirme con los jugadores, Maurizio Sarri nuevo entrenador del Chelsea Sarri se convierte así en el noveno técnico, Blue, desde que el magnate ruso Román. Abramovich adquirió el club en 2003 tras José Mourinho, Abraham Grant, Luis Felipe Scolari, Guus Hidink fue, dos veces interino, Carlo Ancelotti, André Villas Boas, Roberto Di Matteo y Rafael Benítez. El conjunto de Stamford Bridge, llega de una temporada convulsa en la que, pese a alzarse campeón de la FACA, acabó en quinta posición en la Premier League, fuera de los puestos de la Liga de Campeones y a 30 puntos del campeón, el Manchester City. Por su parte, la presidenta del club Marina Granovskaya, aseguró que están, encantados, de dar la bienvenida a Maurizio y destacó su enfoque futbolístico, ofensivo y dinámico. Sus métodos de entrenamiento mejoran significativamente a los jugadores a su cargo, agregó y destacó su experiencia en primera división. El Chelsea todavía no ha hecho oficial la incorporación de ningún refuerzo veraniego, aunque negocia con el Nápoles el fichaje de Llorinho y con el CSKA de Moscú el traspaso del ruso Alexander Golovkin.